Bueno, estamos lejos, Alejo estamos lejos, pero imaginate que somos cerca de 45, en cualquier momento chocotortas para todos. Así es, porque a esta hora de la merienda, viste, estaría fantástico. Señores, la grilla está despejada, por lo tanto empiezan, ahí mostrémosle, por supuesto, están en cero, están parados, pero están regulando, se pone en marcha la vuelta previa, arrancó la Toyota Gazú, Reis y sí señor, y también se ponen en movimiento Ayrton Londero, Cristian de Scala, y la segunda pila con Cientine, que viene de ser doblete en la temporada, ganó un Rafael, ganó un Rosario, y quiere seguir el chino. Sí, y es la tercera consecutiva del JP. El JP tiene tres victorias seguidas en el TC Pista. Solamente un equipo ganó cuatro seguidas en 1996. Este es el primer capítulo de la historia. Mañana te lo sigo contando, el equipo Sierras Vallas, el único que logró cuatro victorias consecutivas en la temporada. ¿Y por Sierras Vallas? Sierras Vallas, claro. O sea que no lo tengo tan presente. ¿Vos sabés lo que es haber hecho la historia cuando en las revistas el TC Pista salía apenas un recuadrito de... Dos líneas. ...de diez líneas? Sí. Vos leías Corsa y no salía, y no había otra revista. Hasta que agarró volumen. El equipo era Autoclub Sierras Vallas. Sí. El piloto Guillermo Tambucci. Claro, mirá. Ganó el 9 de julio, Rosario, La Plata y Buenos Aires en 1996. El único equipo que logró cuatro victorias al hilo en la categoría. El JP lleva tres. Señores, veremos si esas estadísticas y esos datos se empiezan a reescribir. Carrera tras carrera. Mientras tanto se preparan porque ya está en el movimiento hombres y máquinas del TC Pista. Dejando atrás el sector Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Adelante la Toyota con Rubén García Bayón al volante. Y atrás abarcándose, calentándolo todo. Cristian de Scala, Diego Ciantini y esta formación de largada. Dedicada a Alberto Pietrantoni que desde Rosario con mate y pastelitos mira el turismo carretera y el TC Pista. La primera línea con Ayrton Londero, Cristian de Scala. La fila dos para Diego Ciantini y Marcelo Agrero. Comparten la tercera, Gustavo Michelud y Esteban Sístola. La fila cuatro les pertenecerá a Mario Valle y Ricardo de Gumoy. En la quinta Kevin Candela, Pablo Costanzo. Fila seis para Emanuel Tufaro y Santiago Andreoli. Fila siete para Augusto César Tito Carineri. El motor lo arruinó a Carineri. Ayer era un excelente día con entrenamientos y hoy tiene que largar desde el fondo esta serie. Veremos qué tiempo neto emplea esta serie. A ver si Todino se queda con la pole position para la final o tiene que compartir la fila de un lado o del otro. Veremos quién es su rival más cercano. Ayrton Londero que ganó el año pasado la carrera en Buenos Aires en medio de los mil kilómetros del TC. Bueno, la previa del TC Pista la ganó precisamente Ayrton Londero con la pista mojada. Después no estaba invitado para correr los mil kilómetros. De verdad. Así que ahí viene Ayrton Londero encabezando con su Ford. Al costado viene Cristian Dizcala. Después viene Ciantene y toda la hilera antes de ponerse en parejas. Muchas gracias a Oscar Ramírez por las redes sociales que me manda el video de la carrera Urreta Vizcaya. Y sí, fue un 360. Ah, mira. De Urreta Vizcaya. Chicana número uno. Así que abrazos para todos los que en las redes sociales están junto a nosotros. ¿Cómo? En la zona de boxeo. La baba de Ayrton. Por supuesto. Claro. La baba de Ayrton Londero que lo acompaña en todas las carreras. Se espera que lo quiere ver llegar. Él lo piensa, lo quiere ver llegar Sani. Es lo único que quiere. Anda despacio, nene. Le dice. Pero ¿sabés qué pasa? Se está andando en piloto. Mirá el Tanito Parrea. Hola, Tano. Me imagino que mañana le vas a mandar un gran abrazo al viejo. La mamá de Ayrton se llama Maricel. Maricel. No me gusta cuando aparece alguien en pantalla y no decimos el nombre. La mamá es Maricel. Es que solamente vos te podés acordar de todos los nombres. Bueno. Y si no me acuerdo, está anotado. Señores, se larga. Relata Marcelo Vivo. Sí, señor. La segunda serie del TCP. Pista, atención, que se larga. Londero y discala. Alerta rojo en las termas. Alerta rojo que venga el verde. Queremos que venga el verde. Verde para bien en verde. Y está en el pique Londero la patada del Ford. A la parte por el Torino. Y ahora se tiene que poner a la cola. Y tercero el Chevrolet de Santini. Y cuarto el dos. ¿Querés uno por marca? Ahí los tenés. Primero el Ford. Segundo el Torino. Tercero el Chevrolet. Cuarto el dos. El Chelo Agrelo en el arranque de la segunda serie del TCP. Bien. Y el abrazo para la familia Barraza. Que nos dice que la única revista que en esa época hablaba de TCP era TC la revista. Muy bien. Porque yo en Rosario no la recibía. Claro. Pero es verdad. Una de las pocas que le daba calce al TCP desde 1995 en el momento de sus inicios. El abrazo alegre a José Luis Barraza, señor fundador de la revista. Ahí está el gurí Martínez. Mira el gurí como palpita la carrera porque su piloto y su auto, Ayrton Londero y ese Ford. Están gobernando la serie. Buen arranque de la serie, Tito. Londero prolijo para mantener la punta. Todo muy prolijo por la cuerda como corresponde. Con mucho respeto. Yo creo que esta serie pinta para ser más rápida. Mientras tanto recupas. Ahí se despertaron un poquito entre Degu Moyes. Que estaba justo delante de Tufaro. Que ahí se va con la cola del Chevrolet un poco bollada. Lo enganchó de atrás a la pasada del auto de Santiago Andrioli. Pero bueno, no hubo demasiado problema. Todos siguen en carrera. Un poco de chapa bollada y nada más. Fue en la frenada. No hubo mala intención. Ahí estamos transitando recién la primera vuelta de esta final. De esta serie, para mejor decir. Y ahora se vienen dando con todo. Andrioli a la par de Ricardo de Goyes. Que ahora la posición del torino de Spring Racing. Sí, da la impresión que sí. Mientras tanto, ese es el puntero. Pasó Londero. Y el dron los va a pasar. Se darán cuenta que no llovió desde el momento que arrancó la transmisión. Y la pista todavía no se secó. Impresionante. Todavía guarda esa humedad. Que forma parte del escenario de Termas. Pero la perspectiva es para tener un domingo de pista seca. Ojalá así sea. Para tener un gran espectáculo. Mientras se va a cerrar la primera vuelta de carrera. Lo veíamos doblar allí a Esteban Seito. La recta principal. Mientras tanto, yo te digo que para su ganado electrificador es Agrotonic. Desde Teró para todo el país. Londero a discala. Un segundo, quince. A Ciantini tercero. Un segundo, seis décimas. Cuarto, Agrilo. Quinto, Micheluk. Sexto, Esteban Sistola. Atrás pasaba esto. Un choque en cadena. Levanta justamente para que no haya contacto. Y se lo lleva puesto por diferencia de velocidad. Para no tocarlo de como es. Bueno, la manera de trabajar en investigación corresponde. Para ver cuáles fueron las responsabilidades. Pero todo el mundo siguió en carrera sin perder. Ni ganar. Ni sacar ventaja. Por lo tanto, en la punta sigue estando Ayrton Londero. Y después un pelotón que encabeza Cristian Dizcala. Ahí viene Valle. Aquí está el de Bragado. Ahí viene Kevin Candela. No pudo vender la publicidad del parabrisas todavía a Candela. El equipo de Londero dice esto. Ahora sí, vamos. Concentrado con todo. Claro, después de una primera vuelta de tanteo. Ahora sí. El tema es ganarle en tiempo neto la serie anterior que ganó Todino. En el Martínez Competición nadie se pierde la carrera. Allí estaba el Yolugo, Mauricio Lambiri. De muy buena prestación dentro de la clasificación. Mientras tanto, del otro lado, en el Mac in Parts, ven lo que puede hacer Cristian Dizcala. Por supuesto que sí. En el JP, miran lo que hace Ciantini. También veremos qué puede hacer Marcelo Agrelo. Que usted recuerda, Marcelo Agrelo es el puntino del campeonato y está cuarto en la pista. Y el compañero de equipo de quien viaja en este momento en segundo lugar, Cristian Dizcala. Uno va con dos. Agrelo, otro va con Torino. Pero comparte la misma estructura. Señores, segunda vuelta. Primera vuelta, punto de cerrarse. Segunda de carrera. La primera cronometrada. Dejando atrás el sector Loto Plus. Más de 150 millones de pesos que pueden ser tuyos. ¿Qué estás esperando? ¡Jugar hoy! ¿Y si sale? ¿Y si sale? ¿Eh? ¿Y si sale? Yo soy como millonario. Ahí está. Así de siempre. Candela va, ¿eh? Candela que busca el ataque sobre Mario Valle. Son los últimos dos autos de este pelotón que están transitando. Lo que es la penúltima curva. Y ahora sí, la última curva del trazado. Una vuelta, pero no me traba. Ahora sí hay que empezar a comparar. Si lo que está en el domicilio es mejor o peor. No hay comparación posible. No, no, no. Estamos tres segundos más rápido. Lo dicho, la manera en que va mejorando el estado de la pista. Aunque con una lentitud alarmante, pero la pista cada vez permite ir más rápido. O sea que en este momento Londero está consiguiendo, además de ganar la serie, Cámara Bordo lo lleva. Y Londero es Sistola, no lleva Cámara Bordo. Y la diferencia a favor en cuanto al tiempo empleado. Londero es más rápido en este momento que Cámara Bordo que gana su serie. Pero hay que esperar. Esta recta llega más o menos a 245, 250 en esta condición. Veremos. Se rebaja violentamente a 150 metros, como expliqué hoy. Se rebaja a segunda marcha. Se rebaja por dos kilómetros. Están 240, 240, 240, 240, exacto. 240 y 3 parcos. Igual Dito Besone es gran campeón, nos dijo Simán. Tiene normal, hay buen grip. Francamente no viene patinando. Por eso esta serie está siendo tan rápida. Señores, el tránsito de esta segunda serie que le está dando Londero la chance de conseguir la preposición de la final. En el fondo venían Tufaro, Digo Moistito, Carinello. Un poquito más adelante lo venimos a Constanzo con Santi Andrini. Los que hasta ahora suman puntos. Reparten entre los 10 que tienen hasta ahora en el clasificador en esta serie. Ahí está Londero. Para aquí y para allá. Esa trepada que tiene el circuito. Digo Andrini se vuelve rápido en la pista de Terma. A diferencia de la otra serie, no hay cambios posicionales. No hubo una reubicación de los protagonistas. Aquí parecería ser que el potencial de cada uno está acentuado en el puesto que tiene cada uno en la pista. Recta principal. Salió deslizando, salió de costado prácticamente. Elton Londero para superar la línea de meta. Y establecer una ventaja que está en los seis décimas respecto de Cristian Discana. Hay récord de vuelta justamente de Cristian Discana. Y ese récord mejora en un segundo el récord que había hecho Mucciuk en la serie anterior. Epa, Discana tendrá una chance. Empieza a buscar Cristian Discana. A Ayrton Londero empieza a presionarlo. No está tan cómodo el piloto del dos respecto del ataque del Torino. Le rebanó cuatro décimas solamente en la última vuelta Cristian Discana a Londero. Miren tu faro. Con el guardabarro que empieza a molestar la rueda. El golpe en el Chapo me parece que afectó también parte de la carrocería en ese sector. Igual a Marcelo Agrelo. El líder del campeonato a esta altura con la séptima fecha en pleno desarrollo. Marcelo Agrelo y su doge. Ahí tenés uno con marca. Por Torino. Chevrolet dos. Las cuatro marcas luchando en este cepista. Se le movió en el frenaje a Mario Valle. Lo pudo controlar. No pudo aprovechar Kevin Candela. Es la lucha por el séptimo y el octavo lugar del momento en que se inició esta competencia. Ahí va Candela. Ahí va el baragadense en pos de la posición del de Chubut. Lo va a atacar. Busca la posición y la superación de Valle. Ahí asoma la trompa al foro. A ver si se decide. A ver si se tira Kevin. No, todavía no. Estaba lejos de zambullirse ante la posición del Chevrolet que lo precede. Mientras tanto Londero se escapó un poquito de discala. Que hace un ratito estaba cerca. Hay que tener mucho cuidado porque esas ventanas abiertas te tientan. Pero si te tirás esa parte está húmeda. Yo me tiraba y le erraba. Pero seguro. Bueno. Por eso uno hace lo que hace y el otro hace lo otro. Bueno, pero yo también si me tiro ahí en la humedad también me sigo largo. Pero vos no te tirabas. Vos la sabés ver. Está la situación entonces. Continúa el duelo. Ahí a corta distancia. Entre Valle y Candela. Recta principal. Seis décimas y ahora se llevó a un segundo y fracción. Bueno, se escapó Londero. A ver qué dicen. Esta serie es bastante más rápida que la primera. Claro. El Topito Pérez creo que es. Ariel Pérez que le está diciendo esto como diciéndole. Mira, no importa que ganes por un metro o por cien metros. Lo importante es ganar. Porque vas a tener la pole igual para la competencia de mañana. Final y cuadro comparativo es tremendo. Son dos carreras completamente distintas a esta altura. Yo lo tuve a él como encargado en los mil kilómetros. Salimos quinto con Lucha. Un placer compartir con él. Con todo el equipo. Señores, estamos en la cuarta vuelta. Tramo final de esta serie. Mientras tanto, Kevin Candela sigue atacando en la posición de Valle. Ahora sí. Ahora pareciera que gana la posición. Está a la altura del guardabarros. A ver si Kevin Candela llega el momento de frenar. Y vamos a ver el frenaje. Se le había movido mucho el auto a Valle en la vuelta anterior en esta parte de la pista. Otra vez. Me tiro, Tito. Ahí sí. Porque está totalmente seco. Fíjate, no hay ningún problema. Ahí lo pasó. Bien. Kevin Candela a la posición de Mario Valle en el tránsito de la cuarta vuelta. Que es una vuelta y media para cerrar la clasificación. Ahí tenés el clasificador. Ve las flecitas en horizontal. Bueno, así como largaron, así están. Los demás han ganado o han perdido. Y el récord de vuelta que tiene Londero. Minuto 52.2. Es dos segundos más rápido que el récord que había hecho Muchut en el giro anterior. Mientras el gurí preguntaba cuánto falta. Te dijeron dos. Claro. Menos de dos en realidad. Te dicen un poco más para que no te enloquezcas. Pero así está el trámite de carrera con Ayrton Londero que había estirado la ventaja. Y ahora se volvió a cortar la distancia con Cristian Dizcala. Pero lo tiré a raya. Él no parece correr riesgo. El piloto del Ford que manda en esta serie. Ahora el que viene más rápido es Michelou que Agrelo. Estamos hablando de cuarto y quinto respectivamente. Mientras que el líder va a completar la cuarta vuelta. Y meterse en la última y ver la pancarta deseada. Recta principal. Allí está la recta. Acción Energy. Ya las pisan y ven el cartel. Que allí Titile dice. Una vuelta. Última vuelta para este sábado. Donde en el turismo carretera y el tecepista empezó a correrse la fecha 7. Y ahora más cerca Dizcala que Londero. Más cerca Ciantini que Cristian Dizcala. Los tres primeros en esta imagen. Dizcala que se tienta justamente la mamá de Ayrton que quiere que esto termine. Sí señor. Vamos a borrarse la lluvia. Claro. Porque Cristian Dizcala y Diego Ciantini se arriman. Se acercan. Venemos que pase la recta larga. A ver si puede emprender pie a fondo Ayrton Londero. Para que el Ford le permita defenderse de un posible ataque del Torino. Y por qué no del Chevrolet. Aquí se define. En esta frenada Londero la tiene que asegurar para llevarse la victoria. Si lo bautizaron a Ayrton en la lluvia, en esta condición climática se tiene que destacar. De hecho lo está haciendo. Está ganando esta serie cuando queda media vuelta para la bandera cuadra. Mientras tanto Marcelo Agrelo resiste en el cuarto lugar. La aproximación de Gustavo Michelud. Luego viene Esteban Sisto. Un poquito más atrás. Viene Kevin Candela después de haber resuelto el pleito con Mario Valle. A Ayrton Londero. Un tercio te falta Ayrton. Para llevarte la victoria en la serie. Para ganar la serie. Para seguir quinto en el campeonato. Para tener la pole para la carrera de mañana. Y buscar la victoria que le falta en la temporada. Esa victoria que pide el reglamento. Señores dejando atrás el sector Loto Plus. Aquí no hubo sorpresa. La lotería tenía el número 5. Y es el Ayrton Londero. Mientras Fiscala se defiende en el último intento. Puede cambiar el cuarto lugar entre Agrelo, Michelud. Y Sisto la quiere aprovechar y lo vemos. Ahí está Sisto la apuntando a Michelud. Mientras en la última frenada camino la bandera a cuadros. Viene Ayrton Londero. Lo propio Kinkadiscana. Lo próximo. Se da el banderazo también para Santini. Se da el Semi Londero. Ganó Ayrton. Ganó Ayrton Londero. Ganó Ayrton Londero. Esta serie festeja. Anegría. Sonrisas en el equipo del Gurí. Ha ganado el puntero de la serie. De punta a punta. Ayrton Londero. Pero tiene Mariana la pole possession de la final del TC Pista. Una serie que fue 14 segundos prácticamente. Más rápida que la anterior. Ahí tenemos la gráfica. La comparativa. Fue la serie más veloz. Por eso le daban tranquilidad desde los boxes del gurí Omar Martínez. Gana Ayrton Londero. La tercera serie que gana desde que corre en la categoría. De escala terminó peleando el segundo lugar con Diego Santini. Y llegaron juntos Agrelo, cuarto, Michelud, quinto y Sistola. En la sexta ubicación. Fueron los más destacados de esta segunda batería. Que tiene este resultado. Fue la más veloz. Por lo tanto Londero va a alargar primero. Al lado de Todino. Y de escala es el mejor escolta. Va a alargar junto a Andy Jacos. Santini, Agrielo, Michelud. Sistola, Candela, Valle, Costanzo y Andrioli. Completan los 10 que sumaron puntos en esta serie. Por delante de Degumois, Carinelli y Emanuel Tufar. Así concluyó entonces el espectáculo en la pista de Termas de Rion.